La gran y mítica Nintendo 64 Una consola revolucionaria en su día y que ha dejado grandes y fuertes cimientos No solo para el futuro de Nintendo, sino que para la misma industria del gaming Con sus grandes títulos que han marcado un antes y un después Títulos tan emblemáticos y especiales que hacen ver este sistema como algo muy mítico Y un muy lindo recuerdo por formar parte de la infancia de millones Y es este mismo misticismo con el que carga la consola Que muchos mitos y leyendas surgen alrededor de ella Y uno de ellos es ya muy bien conocido Es la tan grande afirmación de que el logo que presenta esta consola Aparte de ser una maravilla de diseño, de lo cual estoy muy muy de acuerdo Es que es tan perfecto que presente exactamente 64 vértices y 64 caras Al igual que su procesador, su potencia y su nombre Pero si algo me ha dejado hacer Polygonal Evolution es la curiosidad Sacar cuanto modelo 3D que pueda solo por gusto y para analizarlos He visto a Pepsiman, he visto varios motivos beta, he visto modelos de versiones de desarrollador He visto logos de la BIOS de la Playstation 1 Y por supuesto, el logo de la Nintendo 64 Y totalmente confiado de que la curiosidad del número de caras y vértices es verdad Cuando lo tuve en mis digitales manos Puede que no haya sido tan verdad después de todo Me sentí como ese episodio de los Simpson En el que Lisa sabe la verdad de Jeremia de Springfield Tomando así la decisión de revelarla o no Rompiendo así con la leyenda Así que se los contaré Y no quiero que piensen que tengo algo en contra de Nintendo O de la consola O sencillamente estoy mintiendo Es por eso que me he dado la tarea de extraer cuanto logo pudiera Para comprobar si al menos uno cumple con ese tan curioso mito Y ver también algunas inconsistencias del logo de título a título Así que acompáñenme a desvelar la gran mentira Del logo de la Nintendo 64 Para comenzar necesitaba saber cuantos títulos en su inicio presentan este logo en 3D Muchos de ellos solo muestran una imagen O el 3D es pero renderizado por así decir Mostrando solo una parte de la geometría del modelo necesario Pero no completamente Dejándome con varios y a la vez muy pocos candidatos para extraer Primero pensé en Mario 64 Pero curiosamente no cuenta con este logo en 2D ni en 3D Supongo que con solo ver a Mario Es claro que es de Nintendo Por eso no lo pusieron Star Fox, Smash Bros, Kirby, F-Zero Y varios títulos más de la misma Nintendo Solo presentan este mismo logo Pero solo en una imagen 2D tristemente Zelda Ocarina of Time y Majora's Mask Presentan este unos cuantos segundos al arrancar el título Por lo que son grandes candidatos y sobre todo hechos por la misma Nintendo Donkey Kong 64 también lo presenta Pero hay dos cosas que de momento me hacen descartarlo El primero es que no es tal cual de Nintendo sino de Rare Y la segunda razón más importante es que en su introducción presenta muchas deformaciones Por lo que si en realidad contaba con 64 caras y vértices Este resultado podría haberse alterado Así que por esta vez no lo voy a extraer Oh y también no olvidemos que la consola 64 poseía un logo en su interior Si bien no en su versión base pues el juego arrancaba con todo sin mostrar el logo Su accesorio DD encendía con esta preciosura El logo oficial del interior de la BIOS de la consola Nada más oficial que eso supongo Luego decidí buscar en la gran galería de juegos Tier Party de la consola Que presentaran el logo en su arranque Y hay solo un puñado de empresas que se esforzaron en traer un arranque bonito para la consola El resto imagen es 2D La buena de Rare esta vez si que hace acto de presencia Con Banjo Tui y Blast Corps Títulos que empiezan con un logo en total 3D Pero lo más importante Quieto y fácil de extraer y de arreglar Tuve en cuenta a Conkered by Furday y a Banjo Kazooie Pero el primero presenta un logo que se abre a la mitad Lo que quiere decir que obviamente va a tener más polígonos porque está dividido Y el segundo pues se empieza a mover de una manera muy chistosa Lo cual hace difícil de arreglar, difícil de extraer Y puede que me dé un resultado bastante falso Encontré un juego muy desconocido Llamado Aiding Chronicles Que presenta el logo en 3D Y Tetrisphere Desarrollados por H2O Entertainment Y distribuidos por THQ ¿Ya notaron lo horrible que es el logo del Tetrisphere? Lo que si puedo decirles es que el juego de Tetris sale en el 97 Y el Aiding Chronicles sale en 2001 Supongo que con los daños pudieron mejorar el logo que tenían También me fijé en el Class Fighter 63 1 Tercio El mejor nombre de la vida Desarrollado por Interplay Y Monopoly 64 Desarrollado por Hasbro Interactive Estos son los pocos elegidos para extraer su arranque Y analizarlo con los programas de hoy en día Pues presentan el logo Son fáciles de extraer Y más que nada Fueron oficializados y licenciados por Nintendo en su día Bueno, si llegaste a esta parte del video te cuento un secreto Si tienes curiosidad de como extraer modelos solo para la Nintendo 64 El emulador de siempre Project 64 nos ayudará un montón Pero deberás descargar el plugin llamado Lemis D3D8 Este plugin de video te permite extraer y guardar texturas y modelos 3D Que el emulador esté ejecutando en ese momento Te dejaré el link en la descripción a esta cosa tan interesante Y de mientras voy extrayendo yo personalmente cada modelo que les mencioné antes Casi todos vienen sin texturas, mal acomodados y con alguna que otra figura extra Pero solo es cuestión de arreglarlos Texturizarlos teniendo en cuenta el color que lleve cada logo Pues generalmente el logo está dividido en 4 partes Y cada parte lleva un solo color del logo Dejándolo correctamente armado y con los colores correctos Pero los logos del party son otro mundo Pues curiosamente muchos, aparte de los de Nintendo, no están bien texturizados Los errores generalmente vienen de la parte inferior Que es la menos visible y queda más de especular Algunas veces es todo rojo, algunas veces es verde Y otras veces es azul Siendo la original, pues estos colores presentan los logos dentro de los juegos de Nintendo Las compañías no se ponían de acuerdo en que colores tenía el logo en la parte de abajo Y menos de hacer algo casi nada importante Lo que sí es que nos deja un dato curioso y este sí es real Y es que la mayoría de juegos de Nintendo 64 llevan el logo con los colores erróneos Anótenlo como una nueva curiosidad, esto es verdad En fin, a lo que hemos venido aquí ¿Cuántos polígonos y vértices presenta generalmente el logotipo de la 64 realmente? Ojo que yo no he topado nada No he movido ni añadido ningún número extra Ustedes mismos lo vieron Entonces empecemos con los logos Que no haya hecho la misma Nintendo Sino sus Tid Party Y aquí quiero que se fijen en dos cositas muy importantes El cómo está texturizado el logo Y sobre todo El cómo se ve su magia y su geometría 3D Pues en el cómo está construida la N Podemos darnos cuenta del porqué de sus cambios de conteo Pese a ser la misma figura siempre O casi siempre Vamos con el logo de una second party muy importante para Nintendo Rare Con un par de logos vistos en Black Court y Banjo Tui Este es el logo de Black Court Con exactamente 90 polígonos y 270 vértices Y este es el logo de Banjo Tui Con 112 polígonos y 336 vértices Ambos de la misma Rare pero con 3 años de diferencia Podemos claramente ver que no es el mismo logo siquiera Pues fijémonos en la geometría de cómo está compuesto el modelo El de Black Court está compuesto mayormente por triángulos Lo que hace que posea solo 90 caras Y el de Banjo es un poco más cuadrado Un cuadrado que se divide en dos triángulos que forman un rectángulo Haciendo que esté formado por más caras Ocupando más polígonos Haciendo que ambos obviamente No cuenten con los tan perfectos 64 polígonos y vértices Que más bien están lejos de esa perfección Este logo de aquí es de ese juego desconocido llamado Aiden Chronicles Pero que cuenta con 88 polígonos Muy cerca de los 64 a decir verdad Y con 264 vértices Al menos lleva el 64 en su número Pero podemos ver como su malla es mucho más simétrica Está mejor distribuida Y cada cara es igual entre sí Lo que hace que sea hasta el momento el logo con menor poligonaje Más cercano a la leyenda Pero todavía lejos Por cierto este logo es de los que están mal texturizados en la parte de abajo Teniendo todas sus caras de color rojo Cuando deberían ser de color azul Y de la misma desarrolladora H2O Entertainment Tenemos el logo de Detri Sphere Siendo el logo más raro Por alguna razón su forma escapa de toda lógica Vista anteriormente en cualquier logo de Nintendo 64 Lo que le hace agredor a una carga poligonal mucho mayor A los que ya hemos visto hasta ahora Con 120 polígonos Y 360 vértices Casi el doble que lo visto en la leyenda Debido a su forma más alargada Visto en su composición que es bastante más compleja Y enmarañada Al ser más delgado Y en sus puntas ser rectangulares Ocupando más polígonos Para poder tener esta forma menos geométricamente armoniosa Que el logo original Pero si algo debo destacar de este modelo Es que pese a su forma bastante extraña Está bien texturizado Sus colores son totalmente correctos Lo mires por donde lo mires Para el modelo de Clive Fighter 63 y un tercio El modelado 3D del logo presenta 123 polígonos Y 360 vértices Igualmente casi el doble de la leyenda Debido a su composición Pues este logo usa muchos más polígonos Para darle forma Usa 4 triángulos en lugar de 2 Para dar forma a sus puntas Y cada cara está rellena de más triángulos Para darle algo más de consistencia Llegando a este tan elevado número de caras y polígonos Muy lejos del 64 Y así vamos a ver el último juego Tilt Party Con el Monopoly 64 Este logo cuenta con 88 polígonos Y 261 vértices Casi exactamente el mismo modelo Que Aiding Chronicles Pero con un poco menos de vértices Esto gracias a sus formas Mucho más simétricas y refinadas Para gastar menos polígonos Este modelo nos deja ver Que parece que el mínimo de caras Que se puede modelar de manera consistente Y detallado el logo de la 64 Es 88 Siendo hasta ahora El menor número de caras utilizadas O al menos El número que más usaron las 3 parties Al usar menos polígonos Vamos ahora con los logos De la misma Nintendo Logos que obviamente Fueron el estándar Y hechos incluso Para la misma consola Estos son los logos Vistos en Zelda Ocarina of Time Y Zelda Majors Mask Ambos con 96 polígonos Y 288 vértices Siendo prácticamente El mismo logo Usado en ambos títulos Pues su geometría es la misma Es muy armoniosa Y simétrica No hay polígonos por doquier Y se nota que este fue modelado Por la misma Nintendo De más de esta decir Que está muy bien texturizado Con sus colores correctos Pero pensé haber sido modelado Por la misma Nintendo No cuenta ni de cerca Con 64 polígonos Y 64 vértices Modelo que ustedes vieron Como extraje directamente De ambos títulos Siendo hasta ahora Los más oficiales Hechos por la misma Nintendo Pero que no cumplen Con la curiosidad O el mito Y ahora la prueba de fuego Para saber si este mito Es real o falso El logo dentro De la misma consola Más concretamente Dentro de la 64DD Este logo 3D Debe ser el más oficial El mejor modelado Y texturizado Y el que Nintendo Testearía su calidad Para ponerlo como arranque En su consola Pues señoras y señores Este es el logo Dentro de los archivos Víos de la 64DD Con asombrosamente 88 polígonos Y 264 vértices Al igual que el modelo De Aiding Y muy cercano Al modelo de Monopolio 64 Si vemos su geometría Es claro el porqué Del conteo de polígonos menor Mostrándonos Una malla menos armoniosa Y un poco más caótica Pero que a su vez Está optimizada Este logo sería En el que Mario Se esconde Y luego lo patea Sirviendo como pantalla De arranque Para el complemento Siendo el modelo 3D Del logo de Nintendo 64 Más oficial mostrado Que no cuenta para nada Con la leyenda De los 64 triángulos Ni caras Ni vértices Pero Y si Nintendo No modeló nunca El logo de esta manera ¿Se puede intentar mostrar El cómo serían exactamente 64 vértices 64 caras Y triángulos? Le comenté la idea De este video A Lucrash El cual amablemente Decidió poner a prueba Su estabilidad mental Y error tras error Este fue su resultado Al intentarlo Bueno yo digo Que para Luego del 64 La versión más Low poly Que se tiene que hacer Hay que hacer Un pequeño truco Visual Porque si no No se puede Vamos a hacer Primero una cajita Y para Para que ellos Tuvieran que unir Sin que nosotros Nos diésemos cuenta El tema de una torrecita Con la otra Porque viste El logo del Nintendo 64 Está compuesto Por esta clase de piezas Pero todo el tiempo Eso multiplicado De esta cantidad De Por esta figura Y de ahí lo copiamos O sea Yo lo copio Y lo muevo Para que se dé Una idea Más o menos De cómo sería El logo del Nintendo 64 Pero para que lleguen Exactamente A las 64 vértices Que es la versión Más low poly Que yo pude llegar A hacer De este logo Tuve que Romperme la cabeza Y tratar de fijarme Cómo Porque siempre Excedía el número Y llegué a la conclusión De que selecciono La parte de Tanto de arriba Como de abajo Y las empiezo a borrar Para que quede Hueco Una de las De las estructuras Tanto arriba Como abajo A diferencia de las demás Entonces Eso Lo selecciono Lo roto Y lo empiezo a mover Ahí Este es un ejemplo Va a quedar medio Pero Es para que Se den una idea Entonces De acá Lo roto Y lo muevo Roto Lo mover Y duplicado Entonces Lo vamos a mover Para que sea Continua El tema De la posición Para que todos Los lados sean iguales Vamos Ahí estaría El logo 64 Con la menor cantidad De polígonos Posibles Y acá Podemos ver Que tiene 64 vértices Y 80 Triángulos Que es la menor cantidad Con la que se puede hacer Completamente Este Este modelo Porque si Le llega a faltar Uno de los triangulitos Cualquiera Es que Ninguna de las partes Se podría hacer Ninguna de las partes Se podría cerrar Y para que El efecto visual Quede bien Todo esto Tiene que estar Bien unido Este por ejemplo Tiene que estar Al filo De la parte De acá arriba Y así Con todas las partes Esto por ejemplo Esta cochinada Esto no se tiene que ver Tiene que estar Acá Y tiene que estar Bien unido Al menos Ante la vista Ante la vista Humana Porque la versión Vamos a decir La versión Que se suele hacer En este logo Donde está unido Acá por ejemplo Tienen que hacer Dividirlo El tema de los vértices Y acá tendría que haber Otro triángulo más Y otro triángulo más Solamente para que La figura sea una sola Y que de acá De esta punta Siga saliendo Desde este mismo objeto Siga saliendo Esto que sería Parte de esto Y no algo Completamente aparte Y por eso Tiene menos Triángulos Cuando está hecho Por separado Porque si no acá Como en la otra Versión del Del modelo Pues tendría Uno Dos Tres Para que se pueda unir Directamente con esta parte Que tendría dos Y acá otra vez Uno Dos Tres En vez de andar Simplificando Y tener Uno Dos Uno Dos Y uno Dos Y esa sería Mi explicación Posterior a esto Lucrez tuvo que repetir El logo Otras tres veces Para llegar a este resultado Cada vez se volvió Un poco más loco Te juro Esas teorías Que tengo Me ocurrieron Así Rapidísimo Te juro Me costó más Entender Cómo hacer El logo Por pedacitos Como hacía Como dice el primero Que agarra un cuadrado Y después Lo duplicaba Lo estiraba Lo rotaba Lo duplicaba Lo estiraba Lo acomodaba Para que quede Bien Y ya El que inventó El logo Yo te juro Lo tengo enfrente Mira lo hice 64 patadas En el orto Para que no se pueda sentar Y cagar Nunca más en su vida Y esta forma Es la manera Más low poly A la que el logo De Nintendo 64 Puede llegar Con 80 polígonos Y caras Pero con asombrosos 64 vértices Al menos pudiendo Llegar una parte De esta leyenda Ser cierta Los vértices Pero es imposible Darle 64 polígonos ¿Cómo se puede Simplificar aún más Un cuadrado? Es imposible Simplificando incluso Más de lo que pudo Hacerlo Nintendo Se llega a no estar Muy lejos de la leyenda Pero el 64 Es sencillamente imposible Y saben Perfectamente pude Solo haberles dicho Que era una mentira Y ya Mostrar un par de captura O dos Y ya está Pero yo mismo Quería estar seguro De que lo que estoy diciendo Es verdad Y mostrarles de primera mano Como es que lo compruebo Yo mismo Es por eso que me di Todo este viaje Junto a ustedes Es una pena Que esta curiosidad Ya tan conocida Por toda la internet Sea algo falso Yo mismo extraje Todos los modelos Con la esperanza De que alguno Llegase a cumplir El mito De que el logo De la 64 Era perfecto Me encanta este logo Me encanta esta consola Pero el mito No es verdad Yo no he modificado Absolutamente nada Y creo que puedo afirmar Que ningún logo De la 64 Llegó a tener 64 caras Y saben El logo Ni siquiera lo necesita No sé quién Se inventó esta curiosidad Pero las ya tan míticas 4Ns unidas Son tan emblemáticas Que no necesitan Una mentira A sus espaldas Su diseño Es asombroso No necesita Ser tan perfecta Para recordarla Con tanto cariño No necesita Tampoco De una mentira Así que Sí Esta fue la gran mentira Del logo De la Nintendo 64 Al fin revelada Supongo En fin Así llegamos Al final Del video No olvides Dejar un buen like Con guantes de cuero Si te gustó Discúlpenme Un montón Si demoro En traer los videos Pero Primero son Trabajosos Y la U está Que me come El tiempo Pero siempre Trataré De que haya videitos Eso ténganlo Por seguro Y bueno Ahora sin nada más Que decir Mi nombre es KVN Y esto ha sido Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer